Aquellos que se dan prisa a marcharse son los que nunca tuvieron intención de quedarse. Si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Por dura que haya sido la experiencia, por costoso que haya sido el resultado del error, siempre es posible volver a empezar. Que te haga sonreír a veces no sirve de excusa para aferrarte a algo que te hace daño. Recuerda que el que se va, raramente decide hacerlo con intenciones de volver. La vida me susurraba constantemente que me haría feliz, pero antes de todo me quería hacer fuerte. Recuerda que sin los puntos finales no podrías seguir escribiendo tu historia. Me duele haber corrido para no llegar, ahora sé que el camino es la meta también. Un sabio dijo, no tengas miedo de perder a quien no se sienta afortunado de tenerte. Si perdonas demasiado, se acostumbran a fallarte. En vez de llorar por lo que perdiste, sonríe por las cosas que aprendiste. Te has pasado media vida buscando tu otra mitad, para pasar la otra media intentándolo olvidar. Tengo tiempo para todo, pero no para perderlo contigo. A veces, tenemos que dejar ir aquello que nos mata, incluso si nos mata, dejarlo ir. El fracaso es la oportunidad de comenzar otra vez, pero con más inteligencia. Para amar, se necesitan dos. Uno solo se cansa. Me mintieron hasta mirándome a los ojos. Y a partir de ahí, te creo lo que tú me demuestres. Para ser feliz, hay que conocerse, comprenderse y aceptarse. Lo mejor es rodearse de aquellas personas que te hacen reír. Respétate lo suficiente para alejarte de lo que ya no te sirve, ni te hace crecer, ni te hace feliz. Nadie vale más que nadie. No diré que valgo más que tú, pero sí merezco algo mejor. Al final, todo saldrá bien. Y si no sale bien, entonces es que aún no ha llegado al final. Una vez hayas aceptado tus defectos, nadie podrá usarlos contra ti. No pasa nada por derrumbarse, pero después hay que levantarse. Solo una cosa vuelve un sueño imposible. El miedo a fracasar. No mires atrás con arrepentimiento. Avanza con esperanza. Que te rompan el corazón, te cambia para siempre. Te hace más fuerte. Si empiezas a echarme de menos, recuerda que yo no me fui. Tú me dejaste ir. Si llevas los ladrillos de tu anterior relación a la nueva, acabarás construyendo la misma casa. Rodeate solo de gente que te apoye para llegar a lo más alto. Un día, conocerás a alguien que te demostrará por qué nunca funcionó. Con otras personas.